Por acá Ali pasando para saludarles y decirles que podemos volvernos completamente confundidos cuando tomamos una decisión y comenzamos a dudar de sí mismo y luego terminar cambiando de parecer varias veces. Le quiero decir que no permita que el temor a equivocarse o a cometer un error lo lleve a ser indeciso. Tenga por seguro que si comete un error no será el fin del mundo. Por lo tanto, haga su mejor esfuerzo para decidir y luego avance. Puede aprender de sus errores y volver a intentarlo. Sepa que la indecisión tortura al hombre de doble ánimo. O sea, hacemos algo, lo ponemos en duda y esto nos hace cambiar de parecer varias veces. Tomemos decisiones devotas y permanezcamos firmes.